...tuntura nacional con las problemáticas que tenemos en nuestro país y el tema de la última semana que todavía sigue en boga, sigue estando en la tapa de los diarios. Estamos hablando del ataque narco en Rosario, provincia de Santa Fe, que afortunadamente, lo digo entre comillas, bien tomado el comentario, hizo que todos, los periodistas, el gobierno, a nivel internacional, depositáramos nuestros ojos sobre Rosario. ¿Para qué? Para, en definitiva, visibilizar esta problemática y darle una solución a los rosarinos. Y en el medio, la inseguridad. ¿Y qué pasa con los fondos de seguridad que recibe la provincia de Santa Fe, específicamente Rosario? Hay una investigación muy importante de hoy del Diario La Nación, por eso vamos a recibir esta mañana a Laura Serra para que nos cuente, en definitiva, qué se desprende de estos datos y qué sucede con el envío de fondos a la provincia de Santa Fe. Y Laura, muchísimas gracias para estar con nosotros. Hola chicos, ¿qué tal? Muy buenos días. Un placer para mí. ¿Cómo andan? ¿Qué sucede con estos fondos? Y un dato muy importante que decías acá en esta investigación, la diferencia per cápita que reciben en seguridad un Santa Fe, en definitiva, versus Catamarca, que no tiene la misma problemática. Mira, la verdad es que el presupuesto, la ejecución del presupuesto, a veces te da información sobre las prioridades que un gobierno nacional le da a determinadas políticas y uno puede entender por qué, bueno, hay ciertas prioridades sobre otras a partir de cómo se ejecuta un presupuesto de la Nación. Y esta cuestión de Santa Fe hizo pensar, o por lo menos me dio el motivo para investigar, si efectivamente hay alguna discriminación en cuanto al reparto de fondos, por cuanto ha sido este el reclamo constante del gobernador Perotti y de toda la clase política santafesina. Y efectivamente, esos reclamos tienen asidero, porque si uno observa la ejecución presupuestaria del año pasado, observa que Santa Fe fue la que, en proporción al presupuesto que ha sido asignado, fue la que menos asignación de recursos tuvo por parte del gobierno nacional. Exactamente. A men de la problemática que todos sabemos que existe en Santa Fe, ¿no?, con el narcotráfico, que el propio Aníbal Fernández dijo que lleva décadas, o sea, se sabe que hay una problemática ahí. Absolutamente, es así. Cuando la lógica diría que, teniendo en cuenta el problema de la inseguridad, de la violencia narco en Rosario, Santa Fe debería estar al tope de las asignaciones presupuestarias en materia de seguridad. Esto, lejos de ocurrir, digamos, ocurre absolutamente todo lo contrario. Santa Fe, medido per cápita, esta última. Y te decía, justamente, los datos de 2022 indican que Santa Fe recibió, durante ese año, es decir, 2022, 6.600 millones de pesos, aproximadamente 1.850 pesos per cápita. Catamarca, que tiene 8 veces menos de población que Santa Fe, y por supuesto tiene un índice de inseguridad mucho menor que Santa Fe, ha recibido más recursos el año pasado, un poco más de 9.000 millones de pesos. Y la verdad es que per cápita es increíble la diferencia. Ahora no recuerdo bien, creo que son 21.000 pesos per cápita por cada catamarqueño. Y lo cierto es que cuando uno empieza a comparar con distritos, nos damos cuenta de que Santa Fe es la más perjudicada y la más discriminada a la hora del reparto de recursos. ¿Y hay algún motivo detrás, perdón Laura, hay algún motivo ideológico, de diferencia política? ¿Cuál es el motivo por el cual hay una discrecionalidad en el envío de los recursos? La verdad es que es difícil de decir si hay algún motivo o cuál es el motivo, porque tenemos en cuenta de que Santa Fe está gobernada por un gobernador peronista, como es Omar Perotti, lo cual acá no hay una discriminación por color político. Pero lo cierto es que esta discriminación está, y es cuando surgen ahí las sospechas de ciertos grupos de la oposición que señalan cierta connivencia entre grupos de poder, grupos tal vez del oficialismo, pero a ver, no nos consta, pero es lo que señala la oposición, con el crimen organizado, o por lo menos sectores del narcotráfico. Esto es lo que, de alguna manera, advierten en la oposición como causa de esta alevosa, diría, discriminación hacia Santa Fe en cuanto a recursos. Y no solamente en cuanto a recursos presupuestarios, también lo vemos en materia de justicia, por cuanto es un reclamo también de larga data de que se cubran las vacantes de juzgados y de fiscalías vacantes desde hace mucho tiempo en Santa Fe. Y sin embargo, en el Congreso están demorados los pliegos. Está demorada la aprobación de los pliegos para cubrir por lo menos una parte de esas vacantes. Entonces, ahí vemos como que hay un doble cerco, una doble discriminación a esa Santa Fe. No solamente en materia de recursos presupuestarios, sino también a la hora de poner en práctica ciertas medidas que en materia judicial podrían agilizar y mucho los juicios, bueno, que en muchos de los casos apuntarían a las bandas narcos, ¿no es cierto? Es una cuestión bastante compleja que en el Congreso va a empezar a abordarse a partir de esta semana. Les recuerdo que este jueves va a hacerse presente en la Comisión de Seguridad Interior el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández. Fue citado dos días antes de producirse el ataque a balazos al supermercado de la familia Rocuso. Así es. Ya con la ola delictiva sobre Rosario bastante fuerte. Digamos como que el ataque que sufrió la familia política de Messi fue la gota que rebalsó el vaso. Pero ya los diputados de la oposición venían reclamando hacia tiempo la presencia del ministro Fernández para que dé explicaciones sobre la inacción del gobierno federal en Santa Fe. Son las preguntas, Laura, que van a tener que hacerle los legisladores ahora en la Comisión. Lo van a tener ahí mano a mano, cara a cara, al ministro de Seguridad Aníbal Fernández para que dé explicaciones sobre todo a estos números que hoy nos estás contando en el diario La Nación en tapa de hoy. Así que los invitamos a todos a que compren La Nación y sigan el detalle de esta investigación de Laura Serra. Laura, muchísimas gracias. Un placer. Hasta luego.